Y con ustedes, Miss Funniverse. Bienvenidos a esta noche maravillosa. A esta noche llena de sueños, de aventuras, de mucha comedia y sobre todo de muchísima risa. ¿Quieren saber qué hay detrás de Giovanna Andrade? Vengan a averiguarlo, voy a contarlo todo. Hola mi gente hermosa, mi bella familia de Instagram. Bueno, 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 estamos a punto de iniciar la rueda de prensa y he querido compartirla con ustedes. Así que pongan atención, es para que ustedes no se pierdan cada detalle de lo que es y será Miss Funniverse. Ahora, Paulita, Paulita, pongamos un filtrito, Paulita, ¿cómo se pone eso? Ay, la verdad, no sé, creo que... Uy, no, ni ya, creo que ya tenemos. Ahí no me voy, ya. Cualquier cosa, pues, ahí está Paulita, que lo va a dirigir, gracias. Mientras tanto me voy a poner a orar. Gracias. Y nos despedimos de Giovanna. Bueno, vamos a agradecer a Mercedes Benz, a nosotras, Siente, Bugatti, y a Cicatricure de Genoma Lab. Y también a nuestros amigos que están el día de hoy atendiéndonos aquí. Y empanadas, unas empanadas deliciosas que pueden comer aquí afuera después. Cherry tortas, que es una torta muy rica, hacen todo tipo de postres. Y Green Commerce, porque como ustedes saben, Giovanna y yo, y bueno, y todos, hoy en día estamos muy pendientes de lo que pasa con la naturaleza. Entonces, todo lo que vamos a utilizar hoy es ecoamigable, nada de plásticos, ni un solo uso, etcétera, etcétera. Bien, y con eso dicho, wow. Voy a empezar un poco haciendo una pequeña introducción de la relación que tenemos Giovanna y yo hace mucho tiempo. Nosotros somos mejores amigas de la época del kinder, calculen. Y por cosas de la vida hemos crecido, hemos crecido dentro de la misma profesión, de la misma industria. Y hemos podido acompañarnos en momentos muy importantes en nuestras vidas. Cuando Giovanna me propuso que esté aquí formando parte del proyecto con ella como productora, fue emocionante para mí porque hace tiempo yo tenía estas ganas de producir, o sea, de estar fuera de las tablas y no produciendo para poder aprender de otras personas. Y realmente Giovanna ha sido una persona maravillosa de la cual aprender. Entonces, por eso me enorgullece que puedan conocer este proyecto, que conozcan también lo que ha sucedido en su camino desde este reinado de belleza y en su carrera en general. Así que para seguir hablándoles un poco del tema, como surge la idea de presentar aquí Miss Funiverse, tenemos a Ramón Barranco. Él es director artístico aquí del Teatro Sánchez Aguilar. Ramón, qué bonito, qué gusto volver a estar juntos. Así que él tiene unas palabras para ustedes. Bueno, buenos días, bienvenidos a esta que siempre es su casa y que siempre abriremos las puertas para los medios de comunicación. Este proyecto, como cualquier, yo como español, me gusta mucho la comida. Entonces, las mejores comidas, igual que aquí en la tradición culinaria ecuatoriana, se hacen a fuego lento. Este proyecto comenzó hace dos años. Hace dos años, por primera vez, Giovanna y yo hablamos. Ella me contó que estaba en la escritura de un proyecto así. Y desde aquel momento empezamos a hablar de la posibilidad de presentarlo. Llegó la pandemia, como todos ustedes saben. Y eso hizo que todo se retrasase un poco. Los otros proyectos que tenía Giovanna, la propia posibilidad de acudir al teatro se complicó. Entonces, estuvimos buscando el mejor momento. Con la pandemia, creo que la mayoría de ustedes sabrán, pusimos otros proyectos nuevos en marcha en el teatro, otros espacios. Y este fue el teatro a la aire libre. Cuando yo le conté a Giovanna de esta posibilidad, vimos que era la mejor forma. Por la propia consecuencia de lo que va a ver el público, de esta producción. Le iba muy bien el espacio. Ella sola, un micrófono, un unipersonal stand-up, puesto que tiene esa parte de uno solo, una persona sola, con una banqueta y un micrófono, contándole una historia, en este caso, muy personal, que es la propia historia de Giovanna. De sus pensamientos, de sus reflexiones, de todo. Entonces, yo estoy convencido de que va a ser un éxito de Giovanna. Es una... no la voy a descubrir ahora. Y con nosotros, además, hemos tenido la oportunidad de trabajar en alguna ocasión juntos. Y bueno, creo que nada más. Es un placer para nosotros tenerla aquí. Muy bien, muchas gracias, Ramón. Bueno, como ustedes saben, Giovanna viajó a Colombia, se mudó a vivir allá, con serio optimismo para poder internacionalizar su carrera, participé en proyectos como La Ley del Corazón 2, Manuel Paragalanes, que es de Sony, y ahora está en nuevas producciones también, haciéndonos sentir muy orgullosos a todos los ecuatorianos. Y bueno, llegó el momento, llegó el momento tan esperado para que pase nuestra estrella de la noche. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, qué lindo! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Gracias, María hermosa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Qué lindo ver a tantas personas conocidas! ¡A tanta gente bella que me ha acompañado a lo largo de estos 18 años! ¡Gracias! ¡Gracias por estar aquí! ¡De verdad, ya se me empezó a perder el corazón y la voz de la emoción que tengo! ¡La verdad, esto es... es mucha gratitud a ustedes! ¡Bueno, quiero empezar preguntándoles ahora! ¿Qué es para ustedes el camerino de un actor, de una actriz? ¿Qué es? ¿Ah? Pero yo les voy a decir qué es. Es un manojo de nervios. Es un manojo, literalmente, de nervios acumulados, de momentos... Este espacio, ¿sí lo ven? Este espacio es un espacio donde el actor, la actriz, se prepara para su momento. Para ese momento donde va a abrir el alma. Donde va a poder comunicar muchas cosas que está dentro de él. Muchas veces puede durar un par de horas, este, este momento, porque tal vez tengamos solo una función. Pero en ese par de horas, el artista, el actor, la actriz, le pasan tantas cosas. Tiene una montaña rusa de emociones. Muchas veces puede llegar a tener... Flores, que a mí me encantan las rosas, vale a que mi marido en el estreno me ponga rosas. Puede llegar a tener algún mensajito en el espejo. Todo lo que... Un brandy, a veces. En mi caso, un puro. Porque me encanta el aguardiente. Y a veces me lo tomo para calmar los nervios y también para como un poco afinar la voz, ¿no? Pero este espacio, como el que ven aquí, lo he llenado con mi vida. Con esos momentos que me han hecho la mujer y la actriz que hoy soy. Por ejemplo, Dios, que siento que es alguien y algo maravilloso que va de la mano conmigo para todo. Me hizo sentir que yo iba a ser actriz desde muy chiquita. Ahora, esta foto de acá, aquí la ven, estoy con mi familia, pues montando el primer monólogo de mi vida, creo que fue. He de haber tenido unos siete años, nueve años. Acá, en el Colegio Alemán Humboldt, que me dio la oportunidad también de desarrollar esa parte artística que tenía ya desde mi casa, ¿no? Aquí hice mi primer monólogo, me acuerdo que era el sombrerero loco. ¿Ya? Ahí está, veo, estoy alrededor de tanto. Acá estoy con las dos mujeres de mi vida. Con mi abuela Rosa, que de hecho es una mujer que hoy en día nos acompaña desde el cielo. ¡Qué lindo verlo, Graciela! ¡Dios mío, me emocioné! La mamá de Luciana, muy especial para mi vida. Gracias por estar aquí. Y bueno, ella conoció a mi abuela Rosa. Mi abuela Rosa fue una de las primeras personas que me sembró esta parte artística en mí. Así que por eso ella siempre está conmigo. Mi madre, mi hermana, que nació el mismo día que yo nací, pero un diferente año. Así que vine con regalo, incluido. Mi esposo, que realmente yo le dedico esta carrera, tanto a Dios como a él. Porque siento que sin él y sin su apoyo realmente no hubiera podido construir estos 18 años con una familia y con una profesión a la vez, toda paralela. Por eso es tan importante siempre las personas que tenemos alrededor de nosotros. Así que, él no está hoy aquí, pero está aquí. ¡Ay, ya empecé a llorar! ¡Ah! Esto no es un drama. No, no, no. Es como una trágica comedia, mi vida. Pero ¿sabes qué? Eso está hecha la vida. Y son muy bonito el momento que podemos recordarlo. Para no olvidar nunca de dónde venimos y hacia dónde vamos. Aquí fue mi primer, ¿se podría decir stand-up? No, que lo hice. Lo cual me llenó de muchísimo miedo. Pero ahí estuve. Y esta novela fue la que a mí me hizo realmente saber que a esto me iba a dedicar el resto del mundo. Yo cuando no soy negros, a los 17, 18 años empezaba esta carrera. Y hoy en día me llena de mucho orgullo. Porque esto fue mi kinder, mi pre-kinder, mi secundaria, mi universidad. Aprender las cosas buenas y también sus cosas muy oscuras. Como todo en la vida, ¿no? Ahora acá, mi familia. Por los cuales yo decido realizar mis sueños y vivirlos. Porque decidí enseñar a mis hijos con el ejemplo. Los sueños no tienen por qué ser truncados por nuestros hijos. Pero al contrario, debemos hacerlo por ellos. Aquí está Lucas Rosa Diego. Mi abuela Rosa, mi otra abuela Rosa, mi bisabuela. Mi hija se llama Rosa. Y pudo conocer a su abuela, a su tátara abuela. Para mí eso fue un gran regalo. Por eso siempre las rosas no están ahorita porque no estamos en el estreno. Entiendo Diego que no me las hayan enviado. Pero ahí está. Y esta fue la foto que me dijo que yo va a... Te toca ponerte serio. Esto va en serio. Así que esto es. Esto es mi camarilla. Este es mi espacio. Este es mi lugar. Donde cada noche preparo y prepararé... Un nuevo espectáculo. Una nueva catarsis. No sé, tal vez después de cada función vendrá alguien a felicitarme. O a criticarme también. O tal vez no vendrá nadie. Tal vez salga, Dios mío, bravísima. Porque no me salió como yo hubiera querido. Porque el público no reaccionó como yo hubiera querido. Y a los finales... Yo siempre siento que de alguna u otra manera uno tiene que salir como una reina. Y como un rey. Habiendo dado todo. ¿Qué pasó en China? Dios mío, ¿qué pasó en China? ¿Quieres saber qué pasó en China? Bueno, no sé. Yo lo único que les puedo decir es que China es como Las Vegas. Porque lo que pasó en Las Vegas, se quedó en Las Vegas. Lo que pasó en China, nunca pasó. Eso lo vamos a ver en la función. ¿Ok? Ramón dice... Sí, va a temblar. Va a temblar. Porque, ¿sabes qué? De las cosas buenas y malas, hay que aprender. Y hay que compartirlas. Así que hoy quise hacer este pequeño homenaje a la industria del entretenimiento. Desde aquí. Desde un lugar tan simple como lo es el camerino de un actor. Pero desde aquí es donde yo descubrí que detrás de tanta vanidad, hay mucha humanidad. Detrás de tanto monólogo que puede llegarse a ver tan simple. No es la profunda verdad la que vamos a escuchar. Esa noche. Así que bienvenidos. Gracias por estar aquí. Pero toditos, toditos, toditos. En Miss Spaniverse. Para ver. Que vean la luz. Y que vean la luz de esto. Gracias. Gracias. Te veo por razón por estar aquí. ¡Uh! ¡Uh! ¡Uuuh! La mando a Marta. Marta es la directora que va a llegar aquí mañana. ¡Ay, con tal linda! Con una trajetita. Gracias. Con una trajetita. Y ahora, este es el momento donde, siéntese Reina, la podemos coronar. ¡Ah! Si le podemos poner la banda de Miss. Este es el momento en el cual le pueden hacer también preguntas, si quieren preguntar algo específico sobre su proceso creativo, de construcción, no de personaje, porque es ella, pero bueno, igual hay personajes internos. Exacto. Entonces, este es el momento para hacer preguntas. Adelante. Pregunta, 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 pregunta. Aquí, pregunta. ¡Diga, qué lindo es este! Hola, Diego, ¿cómo estás? Te conozco. ¡Uf! Yo vení en los ojos negros, tú comenzabas, Marta y yo comenzaba como periodista, ¿no? En esa época tuvimos la oportunidad de compartir también un programa de televisión. Claro que sí. A nivel internacional, desde casa, desde casa. Desde casa. Desde casa. Desde casa. Te felicito, hay que tener, digamos, las agallas para poder hacer lo que estás haciendo, porque no es fácil revelar ese lado oscuro que la mayoría de las personas siempre preguntamos, es verdad que, es verdad que, es cierto que en esta televisión hay que hacer tal cosa, propuestas indecentes, entonces, es complicado, sobre todo en esta época en que estás en el top de tu carrera, ¿no te dio miedo sacar ese lado oscuro y ganarte otro veto como ya lo tienes ganado aquí en Ecuador a nivel internacional? Gracias por tu pregunta, muy bonita, gracias por hacerla, pues la verdad yo creo que en estos 18 años de carrera y en esos 38 años que tengo, siento que los miedos hay que saberlo utilizar, a veces nos bloquean y a veces nos impulsan, el miedo al ser real, yo no lo tengo, nunca lo tengo, creo que Dios me ha ayudado en este momento a poder abrir mi alma y poder abrir y contar mi lado oscuro que es tan bonito, porque sin un lado oscuro no vamos a tener nunca luz, entonces, ponerlo en unas tablas que me dan la pasión y me dan vida, porque literalmente lo que me haga comer puede ser la televisión y el cine, pero las tablas me dan vida, y poder decir y hablar por medio de ese lenguaje, todos mis miedos, todas mis oscuridades, todo, me siento muy feliz de poder realizarlo, porque este es mi lenguaje, este, el arte es mi lenguaje, entonces, que manera tan bonita de vencer ese miedo y de utilizarlo de una manera muy positiva, como lo es poder compartir, yo he sido inspirada por muchas personas alrededor mío, y siento que el escuchar a los demás, el verlos reales, inspira, y nos dejamos de tanta vaina, de verdad, de tanta belleza falsa, entonces, yo creo que este momento que Giovanna Andrade está decidiendo apuntar su vida, su verdad, es lo más real de ella, y es el momento perfecto, me siento, me siento capaz de hacerlo. Tengo otra pregunta, a ver, hola, mi nombre es Diana, yo siempre he visto muchas publicidades que tú estás participando, y yo digo, ¿cómo ella hace para estar en tantas publicidades, tantas marcas que la busquen, para poder estar ahí? Te felicito por eso, quisiera saber, ¿qué le podrías dar aconsejo a las mujeres que puedan ser también clubes, si eres del punto o desde la profesión que ellas están? Que sean ellas mismas, Dios nos da, nos hace a todos iguales, pero nos diferencia realmente en lo únicos que somos, todos tenemos una misión diferente en este mundo, y descubrirla es nuestra misión, realmente, ¿cómo la descubrimos? Por medio de nuestras emociones, así que a todas esas mujeres que sienten el hacer que lo hagan, mientras no le hagan daño a ellas mismas, y a otras personas están en el camino correcto, la intuición para mí, es lo que he llegado a descubrir, es realmente la comunicación directa con, llámalo Dios, ala, Buda, lo que tú quieras, pero algo hermoso nos creó a todos, entonces, esa intuición es la que realmente te va a llevar a ese camino, a encontrar esa misión, esas emociones, que a veces estamos muy renegados, que el niño no llore, que el niño no llore, no, que es un niño, es un varónico, déjelo, déjelo llorar, llore, si tiene que llorar, llore, purgan todo, por algo están las lágrimas, entonces, ¿sabes qué? Que sean, que sean ellas mismas y que sigan, sigan esa intuición maravillosa que les haría, porque ese es como el Pepe Grillo de Pinocho, ¿está con el Pinocho? Pinocho fue lo máximo, o sea, de verdad, Pinocho, Pinocho nos enseñó mucho, Pepe Grillo es la conciencia, es esa cosa que te va diciendo y que tú sabes, no, ya, no, pero cuando me va jalando la razón, esa razón, eso es lo que más, entonces, básicamente eso. La verdad, te felicito, porque pienso que es una mujer más joven y así de madre, que es una artista profesional, muy reconocida, quiero preguntarte algo, ¿has compartido con el machismo? Desde que soy una bebé, claro, yo nací en una familia machista, es la verdad, y es muy increíble como tuve la sabiduría desde pequeña, gracias a los valores y principios que los mismos machistas de mi familia me inculcaban, porque era algo su discurso, pero en su acción era diferente, ellos me enseñaron realmente a cumplir mis sueños, a que me haga valer por mí misma, pero en la práctica no lo hacían, entonces, de alguna u otra manera, empecé a analizar, no sé si lo libra, me ha ayudado a tratar de encontrar un equilibrio desde chiquita, pero tuve una abuela, mi abuela Rosa, mi madre, que siempre me inculcaron mucho a Dios, a ese no sé qué que hay por ahí, y mi padre, de hecho, fue el primero que me dijo, bueno, tú no entras a esta profesión, porque, no, vas a hacer esto, vas a hacer esto, vas a hacer esto, puedes hacer esto, puedes hacer esto, obviamente, a los 17, 18 años, cuando yo vengo a los ojos negros, yo le dije, Dios mío, todo el sueño que le estaba contando a mi papi, que estaba pasando en mi vida, él me lo estaba derrumbando, y yo no sé en qué momento yo sentí que eran miedos de él, y el propósito ahora mío era demostrarle a él que eso no iba a pasar, que yo no me iba a volver el valor, que yo por los valores y principios que él me había inculcado, me iba a hacer respetar. Hoy en día, mi padre es el primer fan que yo tengo, es el hombre que me apoya, es el hombre que yo podría decir, además de mi esposo, es el hombre que no me deja sola, es el hombre que aunque no está quieto a su gorra, y sé que está conmigo, así que yo siento que también en esta vida, venimos no solo a ser educados, sino a educar. Los hijos también podemos llegar a decirle a los padres, claro que sí, todos, todos podemos, así que yo creo que dentro del machismo, que ellos mismos estuvieron confundidos, porque tampoco hay que juzgarlos, hay que ver de dónde vienen, cómo fueron criados, eso fue una parte que yo tuve que hacer, mi ejercicio, porque no lo iba a juntar. Hoy en día siento, y sé por qué lo hizo en su momento, para protegerme por sus miedos, pero no, hoy en día es mi fan número uno, así que hay que llenarse de muchas fuerzas, para cumplir los sueños, para vivir y hacer la tarea diaria. Es duro, es duro, pero es lo más satisfactuario, de verdad, gracias. ¿Tiene una pregunta más? Vamos a poner bien la gorra. El papá de Giovanna, además, es oficiante, claro, si acaso. El primer oficiante. El primer oficiante, el papá de Giovanna, quiero que lo sepa. Papi, papi, no tengo ningún oficiante, papi. Y todo el resto llegó. Todo el resto llegó. Ajá, gracias. Giovanna, Manuel Iván, con el Rey de Elite. Ay, yo sí me acuerdo, me tomo una foto con vos. ¿Verdad? Sí. Le digo algo, es fantástico. ¡Ay, qué bello! Que lo traiga, que lo traiga, porque quería ver. Ay, qué bello. Qué elegante. Qué elegante. Sí, muy importante. Gracias. Realmente, tal vez, no es tanto una pregunta, sino también agradecerte, porque, bueno, cuando tú sacaste la novela Los ojos negros, yo la vi desde niño con mi madre, realmente. Y yo decía, yo veía la televisión y decía, qué guapa es esa mujer, ¿no? Entonces, yo decía, ¿será que alguna vez tendré la dicha de conocer a alguien así? Y, hoy por hoy, bueno, en ese momento después me enteré con mi madre que era ecuatoriana, yo pensé que era, era internacional realmente de otro país. Y, poco a poco fui entendiendo que las cosas se van haciendo a poco. Entonces, por lo que tú comentas, por lo que tú nos cuentas a todos aquí presentes, realmente, quiero agradecerte por dar a entender y demostrarnos que las cosas se van haciendo realidad. de a poco, a pesar de las adversidades, como decías, el machismo que existe o existía en tu hogar, también tuve ciertos problemas con mi familia para estudiar lo que estudié como comunicación y, bueno, estamos acá. Te puedo conocer a ti. Muchas gracias por lo que nos has demostrado y también felicitarte por lo que has logrado. Gracias. Gracias a ti. Gracias por tus palabras. De verdad, las abrazo. Gracias por decirlo. Y eso es un ejemplo. A veces los padres truncamos. Mira lo lindo que se expresó, ¿no? Es un comunicador. Qué increíble y qué importante es hacer que nuestros niños, nuestros jóvenes realmente sigan lo que están sintiendo. porque lo van a hacer. Nunca van a tener que levantarse con un nuevo. No. Y es por algo y para algo. El arte influye mucho. El arte comunica. El arte tiene ese poder de poder tocar emociones, de poder tocar sensibilidades. Este mundo se está volviendo mucho más grande y lo que más necesitamos es realmente esa luz que tenemos todos. Nuestra puridad es muy importante, pero la luz que tenemos hace que nosotros aceptemos esos momentos difíciles. De eso estamos hechos. Esto no es un coach, ¿no? Pero bueno, me tocaron el alma. Gracias a ti. Listo. ¿Alguna otra pregunta para ir finalizando? Gracias. Perfecto. Para grabar para universo.com necesito que me hable dos minutitos sobre la obra cuando se presentara o eso. Ah, ok. Sí, igual después en la parte de afuera también podemos hacer videitos como eso, pero aprovechamos para que les dé toda la información de la obra. Bueno, Mrs. Funnyverse estrena el 10 de noviembre todos los miércoles a partir del 10 de noviembre hasta el 15 de diciembre. Son seis funciones a las 8 de la noche aquí en este maravilloso teatro Sánchez Aguilar en la estrenada de afuera este teatro al aire libre donde se van a poder tomar una copita de vino, un refresco, un bocadito y escuchar a estas Mrs. Funnyverse. ¿Qué es lo que tienen que decir? Muchísimo. Así que los espero. Aquí, aquí, aquí. Listo. 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 Gracias por ver el video.